¡Ganar, ganar de verdad! Arrímate al Samán de la Suerte Con su sombra de fortuna te cubrirá Saludos a apostadores de Samán de la Suerte Bienvenidos a Jugar y Ganar Este es el sorteo 68-81 Samán de la Suerte Para este martes 7 de junio Supervisan nuestro sorteo Delegados de Al Empresarial y Lotería del Cauca Juegan ya las baloteras con su autorización Apostadores, mucha suerte Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete De la Lotería del Cauca en todos los puntos De Drogas, La Rebaja y Efecti A nivel nacional En el departamento del Cauca Acertemos y juguemos Ganadores, atentos Su número es 2, 6, 5, 8 Verifiquemos 2, 6, 5, 8 Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto Ganadoras, felicitaciones Si quieres ganar, ganar de verdad Juega Samán de la Suerte Feliz Día